¿Qué dices? Pregunta otra vez. Esa yadira. No, donde hace queques, no. Queques, no, no creo. Creo que solo tiene un comedorcito. El señor ahí, al frente, ahí tiene, ahí, buce. Sigamos, sigamos, ahí déjalo. No, vean el plato de aquí, no parece. Agárrale la pata. Está vivo, eh. Si está vivo, no lo desnuques. ¿Ves? Esto abajo está vivo. Mira, mira. El que está en el agua. El que une es la que está vivo. El que está en el agua ya, hombre. Dale un rato, dale un rato. Ya necesita tener fuerza. Dos guabinas. Otra guabina, vean. Ah, que bien.